Mientras tanto, aquí en esta capital federal, los familiares de las víctimas de la tragedia de 11 ratificaron que el próximo viernes, el próximo viernes se va a cumplir un año de esta tragedia, ratificaron, les decíamos, un acto en la Plaza de Mayo. Va a ser el viernes, pidieron que sea sin banderías políticas. En la conferencia de prensa, los familiares dijeron que para el gobierno la tragedia no existió. Yo, en Arma Barrientos, perdí a mi hija, Karina Altamirano, 14 años. Bueno, yo perdí a Darío Daniel Celie, mi papá. Hemos perdido a Pablo, nuestro hijo mayor, tenía 36 años. Yo perdí a mi mamá, Graciela Díaz, y que no haya más Gracielas ni ninguna otra víctima como las del 22 de febrero. Es muy triste porque, a pesar que ya se está por cumplir un año, para mí, para mi familia, y creo que para muchos de nosotros, es como volver a levantarnos ese día. Ese día, con las búsquedas, con el dolor, el no saber dónde están, tratar de ubicarlos y no poder, es revivir el día. Yo todavía, a veces, llamo al teléfono de mi papá esperando su respuesta. Cuesta. Nuestra vida ha cambiado de todas las maneras en las que se pueden imaginar. Nosotros siempre decimos que la cosa más chiquita, cotidiana, te refuerza la ausencia. El hecho de que en la casa ya haya un plato menos en la mesa, que haya que pensar las cosas con uno menos, abrir la puerta y que no estén, que falten sus ruidos, que falten su presencia, sus voces, sus risas, sus abrazos. Eso, obviamente, hace que tu vida sea diferente para siempre. Esperamos este día de homenaje y de recordación de la tragedia, con la necesidad de sentirnos acompañados por toda la sociedad, desde las 8 y 32, en el lugar de la tragedia, donde estaremos recordando ese momento, en la Catedral Metropolitana 1230, y en el acto central a partir de las 19 en Plaza de Mayo. La necesidad de sentirnos acompañados, la necesidad de que todo el mundo pida justicia con nosotros, porque consideramos que es una tragedia de todo el país, y no solo nuestra, es fundamental en esta convocatoria, sin banderías ni políticas ni sindicales, con el único objetivo de pedir justicia junto a nosotros.